Otro cómic en la pantalla grande. Kiel Boy, la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Antes de empezar, quiero mandar un saludo enorme a mis amigos de Mundo Geek. ¡Les gané la apuesta! Y por supuesto, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este video en redes sociales. Estamos como Cine 593 en Facebook, Twitter e Instagram. Tras dos películas de Guillermo del Toro, se viene este nuevo reboot a cargo de Neil Marshall. Por si no lo sabían, como dato curioso, Kiel Boy apareció en los cómics en el año de 1994. La historia nos presenta a Kiel Boy, que tiene que derrotar a Nimue, la bruja de la sangre. La historia nos presenta a Kiel Boy, que tiene que derrotar a Nimue, la reina de la sangre. Una bruja poderosa de la Edad Media, que ha vuelto de entre los muertos para destruir a toda la humanidad. Voy a destacar de esta película la actuación de David Harbour, que es el protagonista y lo hizo muy bien. Por si no sabes de quién se trata, es el mismo que sale en Stranger Things. Debo decir que la historia estuvo bien flojita. Mezclaron cómics, la Edad Media, el Rey Arturo, monstruos... En fin. Aparecieron muchos personajes, cada vez nuevos y nuevos y nuevos personajes. Y esto hace que pierdas el hilo de la cinta. Por otro lado, la creación de los personajes y los efectos especiales estuvieron muy bien hechos, con excepción de los obras. Una cosa que está de moda en los jóvenes son las peleas en primera persona. Todavía no logran hacerlo muy bien y eso te va a sacar un poco de onda. Y bueno, como todas las películas del género, si recaudan buen dinero, pues saldrá la segunda parte. Y casi lo olvido. Tiene dos escenas post-créditos, así que quédate en tu asiento. Por todo lo que he comentado antes, yo a Hellboy le doy... ¡Poleto de plata! Definitivamente debes ir a verla con todos tus amigos. Oye, ¿qué te pasa? Yo soy de los buenos. Nos vemos en el cine. Besos. Bye. Guillermo del Toro, se viene este nuevo reboot. Cargo de fin y marcha. Nos presenta a Hellboy, que tiene que derrotar a Nimue, la historia de... ni muera.